Lo que para una pareja de la Florida sería un día de diversión y completo relax en la playa se convirtió en una pesadilla que casi les cuesta la vida. Ellos estaban tomando el sol cuando de repente un chofer distraído los atropelló. Pero aquí me acompaña Lila Luciano con los testimonios. Lila, adelante. Gracias, Mónica. Así mismo es. Fíjate que anualmente las playas de Miami Beach reciben un promedio de 14 millones de visitantes. Es por eso que la ciudad toma muy en serio el bienestar de cada uno de estos. Sin embargo, a pesar de las medidas estrictas de seguridad implementadas por la ciudad de Miami Beach respecto a los vehículos que están autorizados a transitar por la arena, esta pareja de recién casados vivió momentos de terror intenso. Veamos ustedes. Ni escuchamos a la gente gritar, ni escuchamos cuando el camión venía. Nada. Lo que me acuerdo fue que del golpe, del golpe nos despertamos. Denise y su esposo terminaron debajo de esta camioneta que hacía su trayectoria por la arena, escapando milagrosamente de la muerte, ya que sus cuerpos quedaron atrapados entre medio de las ruedas. Cuando miramos hacia arriba teníamos el carro encima. El chofer, empleado de una compañía que alquila sillas y sombrillas de playa, hacía su recogido habitual de equipo sin percatarse que tenía a la pareja en la mira. Escuchamos a una mujer gritando, diciendo que habían atropellado a alguien. En el momento que sucedió el accidente tengo entendido que pensaste que Denise no estaba bien, pensaste que incluso pudo haber muerto. Yo gritaba el nombre de ella y ella no me respondía. Denise y Orlando fueron rescatados y llevados al hospital, donde recibieron tratamientos por las heridas que sufrieron por el impacto del chasis y del motor de la camioneta. Tengo tres dientes rotos, un diente movido para adelante. Tengo dos fracturas adentro del ojo y me tuvieron que poner cinco puntos. Dos puntos en la frente. Del impacto mismo me ha dejado como unas... no tengo sensación en esta parte de la cabeza. Sin embargo, aseguran que aún más grave fue el daño emocional que sufrieron, según la pareja, tras su encuentro cercano con la muerte. Son visiones feas, horribles, muchos nervios. A cada rato pensamos en lo que pasó. El chofer de la camioneta enfrenta cargos por negligencia, lo que conlleva una penalidad por debajo de los 200 dólares. Para esta pareja la culpa no es solo del individuo, sino de las leyes que regulan la ciudad de Miami Beach. ¿No deberían haber carros en la playa? Eso no tiene lógica, que lo cambien. Las reglas tienen que cambiar. Lo que estamos nosotros demandando son cambios en las reglas y las leyes que dictan cómo los carros pueden andar allá en la playa, porque en este momento es como una carretera. Por su parte, la ciudad emitió un comunicado diciendo que su acuerdo con todos los concesionarios de la playa establece reglas y medidas claras sobre el uso de vehículos motorizados en la arena y que esperan los resultados de la investigación para determinar si han de implementar medidas adicionales. Mientras tanto, de vuelta en la misma playa por primera vez desde el accidente, Denise y Orlando esperan un día recuperar el valor para disfrutar como cualquiera de un día de sol sin temor alguno. Lilia Luciano, Telemundo. Como pueden ver, un susto para cualquiera, sobre todo nosotros que tanto disfrutamos de las playas de Miami Beach, los locales de Miami. Desde el incidente, la pareja entabló una demanda de daños en contra del chofer y de sus empleadores. Nosotros intentamos comunicarnos con ambos, pero no tuvimos respuesta. La ciudad de Miami Beach, sí como vieron, emitió un comunicado diciendo en parte que toma medidas estrictas para prevenir este tipo de accidente lamentable. ¿Se te hubiese ocurrido, Mónica? No, pero sabes qué, qué bueno, ojalá tuve medidas adicionales frente a este tipo de cosas. Qué bueno que no pasó mayores, ¿no? Así es, de milagro se salvaron. Exacto. Por pulgadas. Muchas gracias, Lilia. A ti. Gracias por tu informe.